Bueno, estamos aquí en Indochord, en las galerías, esperando a Caprichossi, porque va a venir Caprichossi ahora, porque nos vamos a un cumpleaños en Echecove. Fíjate, cariño, es una ciudad tan gris y el color que le estamos dando, ¿no, Nena? Fíjate, cuánto colorido, chica, pero qué bonito. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Qué me ha pasado del plano, marica? ¿Qué nos ha pasado, Bárbara? ¿Qué ha pasado? Lo de la chica, nos han parado, una chica nos ha parado el coche, Felini, que te amo, yo creo que era del conquistador, ¿no? Sí, yo creo que sí. Maricón, te amo, me ha encantado eso, me ha encantado, a ver si viene el viernes que viene. Y le hemos dicho que viniera el viernes a las 11, ya sabéis. Bueno, es que ir con Bárbara por la calle, Bárbara, o sea, tú cómo llevas este nivel de fama, la gente no para, fíjate. Hordas. 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 Hacen, están haciendo colas ahora mismo en estos momentos. Bueno, no están haciendo ninguna cola aquí porque estamos en Indochu y la gente en Indochu tiene el ojete así apretado, apretado. Si estuviéramos en otra zona de Bilbao, por ejemplo, yo qué sé, el casco viejo, pues ahí estaría haciendo cola todo el mundo. Es verdad, ¿eh? Es que es verdad porque en Indochu es lo que son los estos. ¿Y qué te voy a decir? Entonces está dicho, maricón, te amo. Sí, aquí está. Qué bonito. Que te excite el nus de un coche. Maricón, te amo. A mí sí. ¿Ves? No es como ciertos comentarios que se dicen, que la gente tiene la piel muy finita y lo que tú quieras. Ah. Una cosa es maricón de mierda en un momento así de estrés. Eso es muy feo, pero que te digan maricón, te amo. No, es que no tiene nada que ver y es la misma palabra. No tiene nada que ver. Y la gente no lo entiende. Pero eso lo dices por este, por el capitán del equipo americano, ¿no? Y por la gente en general. Fíjate que tú el otro día dijiste lo de machirulos, que no se ven para nada y hubo gente que se ofendió en Twitter. Por eso lo digo. Es que no entiendo, no entiendo. A ver, ¿qué hay? ¿Orgullo machirulo? Como decía Quid Procuo, decía, si los machirulos, los pobres, estéis acostumbrados a que os discriminen, estéis acostumbrados a que hagan leyes por vosotros y estéis acostumbrados a la discriminación que sufriman los gays, los maricones. De verdad, relajaros un poco, que el orgullo machirulo no existe, hija. Que ser machirulo es una palabra negativa, porque ser machirulo es como unga, unga, unga. Pues, hijo, si tienes ese orgullo de ser unga, 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 pues cómeme el coño. ¿A que sí? Ha quedado divino el vídeo. Suscríbete a nuestro canal, cariño.